Y si el Golfo de México nos ofrece calor, vamos a seguir disfrutando porque el mundo aún tiene más calor para darnos como es en Italia, que ahora está en plena temporada de verano. La verdad que está fantástico porque, digo, bien lo decís, arranca la temporada de verano, digo, la primavera brilla con un sol fantástico en Europa. En este caso nos vamos hacia la Toscana en Italia porque tenemos una propuesta también allí muy linda en Pisa. Muy interesante, Pisa no solo la que se come porque la gastronomía de Toscana es muy buena, sino que también lo que es la famosa postilla que uno diría de la Torre de Pisa y además una ciudad espectacular por donde se mire. Sí, es linda, es medieval, es acogedora, definitivamente muy cerca de Florencia también, esa cuna de la cultura italiana. Así que hacia allí nos vamos Franco. Este es el informe. Y si venimos a Italia hay que incluir una visita a la ciudad de Pisa, es una de las joyas de la corona. Tiene lugares bien interesantes además de su famosa torre inclinada que todos ya conocemos como postal. Aunque no es tan popular como Florencia, Pisa tiene un centro histórico precioso con un conjunto de edificios medievales de mármol que brillan a la luz del sol y crean un paisaje impresionante. Está muy bien comunicada con el resto de Italia y Europa, tanto por el ferrocarril como por avión. Su aeropuerto recibe muchos vuelos de compañías low cost y la ciudad es muy fácil de visitar. La torre de Pisa es el principal atractivo de esta ciudad que lleva su nombre sin duda. Esta torre inclinada comenzó a inclinarse desde que comenzó su construcción. En 1173 ya comenzaba a inclinarse. Tiene 56 metros de altura y tiene 4 grados de inclinación, casi 4 metros. Está extendida de la vertical y tiene 8 niveles. Una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles adornados con arcas abiertas como ustedes pueden observar de medio punto. Un campanario en la cima. La escalera interna es de espiral y tiene 294 escalones. Está considerada con la catedral una de las joyas del arte romántico. Se puede visitar. Cuesta 15 euros. Normalmente hay fila. En alta temporada, como ustedes pueden observar, es mucha la gente que llega a este lugar. Pero vale la pena hacer un circuito con el batisterio, la catedral y la torre si usted viene aquí a esta ciudad. Estamos muy cerca de las famosas minas de Carrara. Entonces, claro, traer el material desde ahí hasta la ciudad de Pisa ha sido siempre muy cómodo. Claro, la ventaja de tener los materiales con accesibilidad. Pero uno de los problemas que tenía este lugar, que es muy bueno hoy, que es la fertilidad del suelo, en la época le generó muchos dolores de cabeza y es uno de los motivos por los cuales se desinclinaron las estructuras altas. Claro, aquí el terreno es muy pantanoso. Entonces, en esa época no tuvieron en cuenta el hacer unos cimientos suficientemente resistentes o profundos. Cuando empezaron a construir, debido al peso del mármol, las estructuras se inclinaron. Bueno, el principal atractivo, estamos hablando básicamente de la plaza donde normalmente tenemos esa imagen de la torre inclinada. Sí, estamos hablando de la plaza de los milagros, donde está el duomo, que se compone de esos tres elementos, la torre, el batisterio y la nave central de la catedral, toda cerrada por una muralla que protegía en la época y es el sitio más atractivo, donde todo el mundo se hace la fotito, sujetando la torre, inclinándola, empujándola. Es el sitio más típico. Y otro de los detalles, uno observa las torres que se las encuentra en distintas ciudades medievales. Entonces, tenía muchas características, obviamente la de poder, la de exhibición también de la familia que la adquiría, pero también un objetivo militar. Sí, un objetivo militar porque era un punto de vigía para ver a los enemigos llegar, era un punto desde que podían tomar medidas si venían enemigos y era también la forma de avisar a la gente con las campanas. La gastronomía toscana es una de las más ricas y apreciadas de Italia. Es una cocina sencilla y sabrosa que utiliza ingredientes naturales y de alta calidad. Cuando tenemos la oportunidad de visitar Florencia, Siena o Pisa, hay que probar algunos de los platos típicos de Toscana. Los típicos crostini, untados con paté, con tomate y aceite, de hígado o de carne. O una fiorentina, el plato toscano más famoso, un corte de ternera asado a punto con ensalada de papas. Un placer para los que gustan de las carnes y este tipo de comidas. Y otro de los fuertes de esta ciudad medieval es la gastronomía, típicamente italiana. Es de muy buena calidad y es bien económica. Uno tiene que observar, obviamente, el lugar donde va a disponer para almorzar. Pero la realidad es que si usted tiene esa precaución, quizá logre ahorrarse hasta un 50% del precio normal. En el área peatonal, frente a la plaza, los restaurantes son más caros. Pero si usted camina 150 metros, va a encontrar restaurantes de altísima calidad, como son todos los que hay aquí en la ciudad. Y en este caso, por ejemplo, nosotros estamos en el Pizza Café. Y este restaurante es bien recomendable. Esta frente a donde paran los trencitos es donde nuestro grupo optó por quedarse. Y aquí vamos a terminar comiendo muy bien por 14 o 15 euros aproximadamente. Así que, como ustedes pueden ver, disfrutar de un buen lugar y comer muy bien en Italia no es nada caro. Nosotros seguimos disfrutándolo y compartiéndolo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!